Atento, hay una muy buena noticia para darles desde el punto de vista de lo económico y también desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista ambiental, porque la avenida de Circunvalación va a ser la primera ruta 100% renovable del país. ¿Cómo es esto? Bueno, hay un proyecto que es único en el país que le va a permitir a la provincia de San Juan ahorrar 30.000 dólares por año, 30.000 dólares por año, porque la autopista 14, o avenida de Circunvalación como la conocemos, es una autopista, es una ruta nacional. Se van a instalar 36 sistemas solares de 5 kilowatts cada uno, las lámparas, ¿no? Esto va a permitir cubrir el 100% de la demanda de energía que tiene esta arteria en la provincia de San Juan, que tiene todo el anillo, que son 16 kilómetros y medio de extensión. Esto va a permitir que se elimine la necesidad de pagar la energía convencional, la que se está utilizando actualmente, que es la energía LED, ¿no? Importante avance en el uso de tecnologías sostenibles. Además, asegura la independencia energética y contribuye a la reducción de emisiones contaminantes, ¿no? Cada sistema de ese que les hablaba, consta de 10 paneles solares que están ubicados, instalados en un monoposte, monoposte en un solo poste, que es metálico, que va a estar orientado hacia el norte. ¿Por qué orientado hacia el norte? Bueno, porque es allí, por la ubicación del sol, le va a permitir una mayor recarga durante el día cuando hay iluminación solar. El ahorro estimado, atento con esto, ronda los 30.000 dólares anuales, 30.000 dólares anuales y se estima que va a tener una vida útil de al menos unos 30 años. Por lo tanto, es un gran avance, un significativo avance hacia la energía limpia y sostenible y hacia la reducción de emisiones.